Ha pasado un largo tiempo desde que no subo un video, y primero que todo, discúlpeme por la eterna inactividad, y bueno, eso también explica por qué últimamente los números están bastante por el piso. Es por eso que esta vez me esforzaré en subir nuevamente contenido y trabajar en torno a lo que siempre me ha gustado, hacer videos. Así que cumpliré una promesa que tenía pendiente. Hoy les traigo la historia de Ben 10 Billgax Attacks. Si bien, hablar de esto primero deja pendiente el video de mi opinión del juego, este quedará para otro momento, y probablemente lo jueguen a stream para tener fresca mi opinión respecto al mismo. En el canon del juego, este se posiciona seguidamente al anterior. Billgax ha regresado y amenaza a Bellwood y al mundo. La historia comienza en Bellwood, donde una nave alienígena, específicamente de Billgax, está sobrevolando la ciudad. Billgax va acompañado de Siphon, su sequash. Este le pide que active el proyector a lo que apuntando a la ciudad despliega distintos tipos de aliens que buscan destruir a Bellwood. Esto a modo de engaño para ubicar a Ben y vencerlo, ya que como recordarán, Ben en el pasado derrotó a Billgax. Video de la historia de Ben 10 Protector de la Tierra es disponible también en el canal. Siphon aterriza en Bellwood y rodeado de aliens, aliados, comienza su búsqueda de Ben Tennyson, quien junto a Kevin y Gwen lo ven de frente. Antes de cualquier acción, Paradox aparece y le dice a Ben que no utilice alien X. Ante la inminente invasión, Ben se prepara para pelear. Luego de recorrer la ciudad y detener a aliens, este llega al techo de un edificio, donde Siphon estaba esperando. Estos se enfrentan en una batalla. Siphon, viéndose acorralado, decide utilizar su rayo contra un letrero del señor Smoothie. Esto hace que cobre vida, y ante esto, Ben se enfrenta directamente contra él. Este lo derrota, pero Londrix se envuelve en una luz roja. Asmuth aparece para decirle que no haga tantos cambios rápidos con el reloj y que deberá recargarse. Es por eso que no puede transformarse. Paradox vuelve a aparecer y retrocede en el tiempo. Esto para que tengan una segunda oportunidad y así evitar la invasión. Paradox le muestra a Ben un mensaje del abuelo Max, quien está recorriendo los planetas por señales de auxilio. Vulpin será el primer planeta. Chip aparece y comienza el viaje espacial. Al llegar a Vulpin, encuentra un insignia en el suelo. Este contenía un mensaje del abuelo Max. Vilex invadió el planeta utilizando la refinería para crear tecnología alienígena. Luego de recorrer Vulpin y enfrentarse a la serpiente mutante gigante de dos cabezas, Ben llega a la refinería y se encuentran los hermanos Brill, quienes lo enfrentan, pero son rápidamente derrotados. Luego de ello, Ben destruye la refinería y consigue la fuente de energía, y es recogido por Chip. Sin antes encontrar otra insignia. El abuelo Max les cuenta que Vulgate se está buscando una fuente de energía para usar el proyector, dirigiéndose ahora a otro planeta, Terradino. Al llegar encuentran otra insignia. El abuelo confirma que Vulgate se adelanta e invade los planetas que Ben posteriormente visita. Luego de adentrarse en Terradino, Ben se encuentra a Charm Caster, quien lo enfrenta por estar enfurecida por lo que le hizo a su tío Hex. Supongo que Mendy es protector de la Tierra. Luego de derrumbar el lugar, Kevin y Gwen aparecen. Para variar, vuelven a encontrar otra insignia de plomeos, se adelanta a Vilgax y que se repite una y otra vez el tema de las insignias. Bueno, siento que los escritores fueron bastante repetitivos, pero sigamos con la historia. El abuelo los manda a Encefalunus 4 y le menciona que su antiguo enemigo está ahí, pero la grabación se interfiere. Ben una vez más se adentra al planeta con el fin de detener la recolección de energía para el proyector nulo de Vilgax. Al recorrer el Encefalunus 4, Ben se reencuentra con Darkstar, anteriormente conocido como Michael Morningstar. Una vez que estés derrotado, Ben destruye el núcleo de energía y encuentra una insignia nuevamente como lo han hecho en los últimos tres planetas. Pero, a diferencia de las anteriores, esta grabación se ve interrumpida por Vilgax, quien le dice a Ben que ya está al tanto de su plan y que trata de impedirlo, y que está en el planeta de Fantasmático, Anurtheatous, lo cual será un verdadero desafío. En el videojuego nos comentan que el planeta en cuestión solo es posible llegar con un viaje dimensional. En eso aparece la abuela Verdona, que los cubre de magia y los lleva al mundo de Fantasmático. Este le da la bienvenida y le comenta que en sus dominos será imposible de derrotar. Ben llega frente a frente con el Terror, quien lo tacha de ingenuo por enfrentarse a él en su propio planeta. Luego de pelear, Ben derrota a ese Scare y destruye una energía gigante. En Chip, Ben utilizando la magia para ubicar a Verdona y así volver a su dimensión, no lo ubican. Por lo tanto, Paradox aparece y les comenta que el abuelo Max está bien, y que él sabía que Vilgax interceptaría la comunicación. Paradox les comenta que se dirigen a un planeta de Taidenita, Morotesi. Como dato curioso, a Kevin le da rechazo, y esto más que nada por lo que ocurrió en la serie. Al llegar, se encuentran a Cooper, quien se encuentra trabajando en el planeta con una de sus investigaciones. Ante esto, Ben le comenta que su investigación podría ser de utilidad para Vilgax, cosa que no es positiva. Luego de recorrer Morotesi, Ben se encuentra cara a cara consigo mismo, digo, con Albedo. ¿Quién se enfrenta contra Ben? Esta, al derrotarlo, literalmente no aporta nada. Solo nos da acceso al que sería el último núcleo de energía. Luego de destruirlo, aparece el abuelo Max. Ben menciona que detuvieron la invasión de Vilgax por destruir todos los núcleos de energía, pero en realidad había una en la cual no tenían conocimiento. Así es, dentro del proyector. El abuelo Max contaba con una llave al proyector. Así es como Ben se dirige al Null Void para detener a Vilgax. Y allí se encuentra el Dr. Ánimo. Mamadísimo. Pero Ben es mucho más pro y lo derrota, encontrando así el último núcleo de energía, saliendo así de Null Void en tiempo récord. Al llegar al planeta Tierra, este se encuentra en plena invasión por parte de Vilgax, por lo que todo su viaje fue en vano. Bueno, a medias, ya que le falta pundencia al proyector de la nave. Kevin, Gwen y el abuelo Max se enfrentan a los aliens, enviando a Belen a la nave de Vilgax, para que éste lo detenga. Pero no sin antes enfrentarse a un Havok Beast gigante, un Gigestein Tetraplant y un Bigesian Beast. Qué nombres más extraños, eh. Una vez que derrotó a estos tres aliens monstruos, Ben entra a la nave de Vilgax, quien se encuentra cara a cara con él. Luego de conversar un poco, Ben rápidamente se enfrenta con Vilgax. Luego de spamear Kano, digo, luego de derrotarlo, Syphon fue lo suficientemente rápido para quitarle el núcleo a Ben y apuntarla con el cañón del Null Void. Pero en ese preciso momento, Ben se convierte en alguien X, hablando con Bellicus y Serena, y deciden evitar el ataque, lo que hace que el proyector se proyecte al lado de Vilgax y Syphon, absorbiendo así y destruyendo la nave y absorbiendo a Vilgax y a Syphon. Ben se destransforma y aparece Asmuth, quien felicita a Ben por su buen trabajo. Por ello recompensa a Ben y toca el reloj. Con esto terminaría la historia de Ben 10 Fuerza Alienígena Vilgax Attacks o Vilgax Ataga, un juego que sinceramente cuando salió fue algo increíble, y que está en el subconsciente de todos los fanáticos que alguna vez vimos Ben 10. A su vez, mencionar que este tipo de juego se esmera más en trabajar en niveles que en una historia digna de replicar, y es por eso mismo que no es la mejor historia del mundo, dándole un sin sentido a muchas de sus escenas, y también sin sentido a la finalidad de impedir algo así, si de todas maneras ocurrirá. En cuanto a más detalle de mi opinión a este juego, esperen mi respectivo video de análisis. Sin nada más que decir, espero les haya gustado este video, y nos vemos en uno próximo. Adiós. Adiós.